Esto siempre es la vida, yo necesito ya Enseñase a donde vas, dime Enseñase a donde vas No mires atrás jamás, dime Enseñase a donde vas, dice No mires atrás jamás, julio 12, 7, 8 Te gusta el mundo, con todo mi ni cara al cuello Dicen que es un poquito rotundo Soy un popular introvertido Décadas después, miren que me convocí Con risas, patrón, gritos, llenos de arabanza Lo dijo el 777, si te caes, pues te levantas Ya que es el cielo, el infierno Normal entre los cero y eterno La racoreta que se esconde cuando quiere en su cuaderno Vengo de muchos lados y hacia muchos otros dos como Martín Te encuentro en cualquier parte del mundo Para contarte las historias que te vi Buscando duplicarnos, poner así con las llaves de su piso La ley de no tener beneficio con el mínimo sacrificio Cerrar a esta escuela y que se vive en esta vida alternativa Saliva la espueta que cautiva, di conmigo La vibra, te enseña hacia dónde vas Dime, la vibra, no mires atrás jamás Dicen, la vibra, te enseña hacia dónde vas La vibra, te enseña hacia dónde vas No mires atrás jamás, dicen, la vibra, te enseña hacia dónde vas Gracias, no olvides otra vez más Gracias